El cual estaba previsto en esta semana del compromiso con los hijos de la sociedad donde muchísimas actividades, súper importantes, se ha tomado contacto con nuestros jóvenes de diferentes lugares y con este objetivo tan lindo que tiene el Grupo Solidario con la bandera de Rubén al frente. Chicas, buenas tardes, gracias por recibirnos, por atendernos y lindísima jornada. No, gracias a ustedes por estar siempre. No, por favor. Los chicos han respondido maravillosamente bien. Los chicos han respondido maravillosamente bien y como vos dijiste de diferentes edades porque en las charlas has visto desde nenes de 7, 8 años, adolescentes, adultos, abuelos y bueno, y acá estamos casi, casi culminando esta semana. La culminamos en realidad mañana con la misa, pero bueno, hoy un día radiante, estamos felices y ya ves, creo que tres o cuatro veces más cantidad de chicos que el año pasado. Así que bueno, veremos qué vamos a hacer el año que viene porque ya nos está dando miedo. Pero bueno, felices. A pesar del dolor de mamá, de la pérdida, de lo que no vuelve, la contracara, son todas estas sonrisas y este lindo trabajo que tiene que ver con brindar a los demás por ahí un poquito del tiempo, un poquito de alegría y ver tantas caritas felices y sonriendo. Y yo justo hoy, cuando me desperté a la mañana decía eso, si hoy no tuviera que hacer esto, no sé cómo estaría porque mañana se cumplen dos años. Y hoy me levanté con esa idea y mirá cómo estamos, tenemos como 100 chicos. De repente por ahí en cada uno de estos niños vive la lucecita de Rubén. Por ahí uno haciéndose esa idea, las fuerzas vuelven. Sí, sí, así es. Y cada vez estamos mejor. Los payasitos están hermosos, divinos están. ¿Y qué sienten esto de que tantos jóvenes, de que tantos chicos jovencitos se acerquen a darles una mano? Sí, realmente es súper gratificante porque te ayudo, qué hago, decime en qué puedo ayudar. Realmente se siente bárbaro. Y el otro día estaba pensando cuando veía las diferentes caras que nos fueron acompañando cada día, y realmente miraba el hogar del niño, la agrupación Actitud, caminar juntos, que siempre nos están acompañando. Ahora los ángeles vienen marchando y somos todos grupos con muchas ganas de hacer cosas. Y bueno, a veces nos juntamos y podemos hacer muchas cosas. Bueno, lo dijo Cacha, va a haber ya que pensar en el próximo año, porque ha sido una semana de sorpresas, de lindísimas actividades y que convocaron a toda la sociedad. Sí, sí. Vamos a ver qué hacemos en el año que viene. Superaron ampliamente nuestras expectativas. Así que bueno, esto... Ni hablar, ni hablar. Así que bueno, ahora vamos a tener que empezar a trabajar para el año que viene, porque bueno, esto es bárbaro. Chicas, agradecerles, por supuesto, este esfuerzo, este fin que es llevarle la sonrisa a los chicos, concientizar de tantas cosas, y por supuesto desde el canal siempre los vamos a estar acompañando. Muchísimas gracias y gracias a todas las personas que nos acompañan, porque sin ustedes y sin ellos sería imposible. Gracias.